Martín, muy buenas noches. Un placer de comenzar este intercambio a partir de ahora entre Santa Fe y Rosario. Y no con buenas noticias, efectivamente todavía en shock. Este barrio donde dicen que si una imagen vale más que mil palabras, los gritos y los disparos que se escuchan en estos videos, registro de lo que sucedió en la madrugada del domingo en la ciudad de Santa Fe, realmente preocupan y sobre todo alarmaron a los vecinos. Imagínense, eran las 5 de la madrugada del domingo, comenzaron a escuchar una lluvia de balas, al menos 20 vainas de una pistola 9 milímetros, es lo que después se detectaron en los peritajes que realizó la policía, la desesperación de los jóvenes que se encontraron con una persona herida en la calle. Ingresó fallecido este muchacho de 21 años, uno de los 3 heridos, porque además hay una mujer de 28 que todavía permanece integrada en el hospital Cuyen, y otro joven de 32 años que ya fue dado de alta, ambos están fuera de peligro. Pero lo que conmocionó es el lugar, escuchen, es impresionante, imagínense esto en una zona residencial a 5 minutos del centro de la terminal de Omnibus, muy cerquita avenida Alem, lo que no está determinado es si esto sucedió por un intento de ejecución, que fue repelido a los tiros, o si hubo un intercambio de disparos en alguna gresca que surgió dentro del boliche o ya venía de antemano. Todo eso es materia de investigación, todavía no hay detenidos, pero lo que preocupa mucho a los vecinos es la convivencia con este local bailable, que quedó prácticamente aislado en este barrio porque el resto ya está fuera de la ciudad. Justamente ellos esta mañana hablaban de lo que vivieron en la madrugada del domingo en la ciudad de Santa Fe. Yo que estoy en una cuadra, escuché los tiros, lo primero que se me ocurrió es meterme abajo de la cama, porque vos no sabés por dónde te puede entrar la bala, pero era una cosa impresionante la cantidad de tiros. Fue una madrugada de terror para los vecinos de Candioti, que escuchaban los disparos sin saber bien qué pasaba, pero seguros de que algo sucedía en la zona del boliche, ya que no es la primera vez que se dan enfrentamientos. Es un boliche que hace mucho que está ahí, ruidos molestos, música, trapitos que están ahí o cuidacoches, entra y salida de autos, ruidos, oscuridad, es terrible la zona. Los vecinos, muy preocupados, estamos pidiendo, siempre pedimos el traslado, así como han trasladado otras confiterías. Desde la vecinal de Candioti Sur, insisten en que el boliche no puede estar en ese lugar por la reglamentación vigente, más aún con los lamentables hechos de violencia que se han dado en esta y otras oportunidades. Los fines de semana es así, porque salen del boliche, gritos, las motos, los autos, todo. No, está terrible, pero pedimos por favor el traslado de la confitería. Entonces, la preocupación nuestra es la ubicación. Gisela, intuimos que si las hipótesis de este demencial ataque no están claras, tampoco se ha podido identificar hasta el momento, conocer la identidad de él o los atacantes. Al menos por ahora no, no ha trascendido oficialmente. Se están buscando el registro del resto de las cámaras de seguridad de la zona. Lo que se pudo rescatar por ahora, o por lo menos a través de las redes sociales, son estos videos que comenzaron a circular durante las últimas horas de ayer y en las primeras horas del día de hoy, y que tienen que ver, dan cuenta de lo que sucedió inmediatamente después de la balacera, porque además hubo intercambio de disparos. Eso ya prácticamente quedó determinado. No fue un ataque, porque en realidad fue en distintos momentos. Primero persiguieron a un vehículo donde estaban las personas que resultaron heridas, se desconoce si había una cuarta persona ocupando ese automóvil, y después, en la persecución, continuaron disparando con, además, todo el resto de la gente que estaba en la zona. Imagínense la desesperación y la locura de lo que estaba sucediendo con estas balas que iban y venían de un lado para el otro. Por ahora no hay detenidos. A esta hora, te cuento, Martín, están reunidos los vecinos de Candiotis Sur, porque justamente van a pedir a las autoridades que, por favor, hagan algo, porque esto puede repetirse, ya hay un muerto, no quieren que esto vuelva a suceder.